Estados Unidos es el país del mundo con más población latina fuera de su región, ya que se cree que hay cerca de 60 millones de personas en la nación. Veamos cuáles son los 10 países latinos con más población en Estados Unidos. Perú es el décimo país latino con más gente en Estados Unidos ya que se cree que hay unos 679.000. La gente en Estados Unidos con orígenes ecuatorianos es de alrededor de 735.000. La población con pasaporte hondureño más los nacionalizados estadounidenses suman unos 945.000. Colombia es el séptimo país latino con más gente en Estados Unidos ya que se cree que hay unos 1,2 millones. La población con orígenes guatemaltecos en el país es de 1,4 millones de personas. En Estados Unidos hay más de 2 millones de personas con orígenes en República Dominicana. El Salvador es el cuarto país latino con más gente en Estados Unidos con 2,3 millones de personas. Los cubano estadounidenses ubicados especialmente en el estado de la Florida suman en toda la nación 2,3 millones de personas. Se cree que la gente con orígenes puertorriqueños en Estados Unidos son más de 5,5 millones. México es el país latino con más población en Estados Unidos. Se cree que hay unas 37 millones de personas con orígenes mexicanos.